Muy buenos días chicos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, Reuser Kings 3, diario de desarrollo 533, diario de desarrollo central en el nuevo DLC de Wars and Guardians, que como ya sabéis, pinta bastante, bastante bien para ser un pack de eventos, a nivel de traer bastante contenido, a nivel de traer no solo eventos, sino también pues una mecánica nueva, como estuvimos viendo de los rehenes, aunque muy decepcionantemente para mí, no es como muy duro, pero sí que me ha dado un poco de bajo, ¿no? Han dicho que, o han dicho al menos, aparentemente, el diario de desarrollo de la semana que viene es el último, y no va a haber diario de desarrollo centrado en lo de los rehenes, lo cual ha sido como un poco bajón, porque era de las características que más hype tenía la gente, ¿no? Pero bueno, hoy nos centramos en algunas de las novedades que nos faltan de mencionar, obviamente la primera de ellas es la web NURS, ¿vale? que básicamente esto es el ama de crianza, he estado buscando por Google un poco y tal, y aparentemente en español la traducción más cercana sería ama de crianza, yo no sé si era el haya, ama de crianza, yo lo he oído un poco más, nodriza, yo creo que nodriza es lo que más se ha escuchado, yo imagino que lo traducían como nodriza, y como lo describen al menos en el diario de desarrollo, pues eso, son mujeres que por un motivo o por otro pues puede darse, siempre por necesidad económica, porque simplemente había gente que quería trabajar en eso, lo que fuera, pues acaban trabajando en una corte, criando a los niños, pues amamantándolos o lo que fuera, ¿vale? Haciendo un poco ahí las veces de madre, pues si quizá no podían cuidar los padres de ellos, de los niños, o lo que sea, ¿no? Entonces llega a este cargo, llega a este puesto de la corte al Cruiser Kings 3, ¿vale? Básicamente como estáis viendo en esta imagen, la búsqueda de una ama de crianza es básicamente la misma que la del médico, ¿vale? Es literalmente el mismo evento, ¿no? Te da el eje entre varias, no sé, yo por lo que veo no hay aquí ningún tipo de rasgo exclusivo de ellas, o al menos no lo han querido revelar, yo creo que no van a tener nada, al igual que, mirad, lo veis por aquí mejor, ¿vale? Al igual que pasa con el resto de cargos, pues la actitud puede ser buena, puede ser regulera, mala, etc. Como veis lo que produce es que ganamos más grandeza de la corte, va a hacer que los niños puedan contraer menos enfermedades, o que contraigan enfermedades con menos probabilidad, y también va a haber una probabilidad de que se nos disparen eventos de desarrollo de los niños con los que podamos interactuar un poco más, simplemente que tengan un poquito más de sabor, o lo que sea, ¿no? En este caso, como vemos aquí, nos salta un evento en el que nuestro hijo se le ha caído el primer diente, el diente de leche, no sé si, ¿cómo se llama en otro sitio? Yo creo que se llama en todos sitios el diente de leche, de esto que lo ponías debajo de la almohada, venía el ratoncito Pérez y te dejaba, yo que sé, un euro, y efectivamente aquí le das como con todo el orgullo del mundo a tu padre el diente de leche, tú lo consigues como objeto, ¿no? Y le das 20 monedas de oro, ¿no? Sería épico, ¿no? Que tú le das al gobernante, o sea, tú eres el gobernante, ¿no? Y tu hijo te trae el diente de leche y haceslo el ratoncito Pérez, ¿no? En plan, ha venido de noche el ratoncito Pérez, tal, se ha llevado el diente y te ha dejado un billetito, molaría que de repente se hace mayor de edad, sube al trono, tú mueres, ¿no? Y le das el diente de leche y sigue a la decepción de su vida, nivel de estrés 3, diciendo, ¿cómo puede ser? No existía el ratoncito Pérez, me cago, bueno. Bueno, en fin, cosas que opino sobre esto. Obviamente, en general, me parece bien que tenga más contenido, o sea, me parece todo súper positivo respecto a todo esto. Se habló con la gran salvedad de que odio, lo he dicho en 800, lo he dicho 800 veces, odio la interfaz de los cargos en Cruiser Kings 3. La odio con toda mi alma. No diría yo que en Cruiser Kings 2 fuera la clave, pero en Cruiser Kings 2 era muchísimo, muchísimo, muchísimo más funcional que en Cruiser Kings 3. La odio con todas mis ganas. Y el hecho, como digo, de que introduzcan más cargos de la corte es todavía más microgestión incómoda de tener que estar entrando esta interfaz horrible. más cargos de este tipo. Probablemente no haya notificaciones, y si hay notificaciones es como peor, porque es otra puta notificación que hay 200.000 en Cruiser Kings 3. Y en general, como digo, la idea de que haya más contenido de interacción con los niños, que haya un nuevo cargo, que haya nuevos eventos al respecto, todo esto me mola un montón. Pero el cómo simplemente en el juego ahora mismo, me da mucha rabia, tío. En plan, sobre todo a la hora de tener que colocarlo. Y bueno, entiendo que obviamente tendrán que ser señoras jóvenes, etcétera. Obviamente es un cargo puramente femenino. Y luego también, en este punto tendrán que ser jóvenes, porque algunas veces la tarea es incluso montar, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver exactamente los detalles. Como veis, las cosas que le dan más aptitud, es que tengan buena salud y que tengan niños, ¿no? Que tengan un niño o dos, lo que sea. Otras novedades en este DLC, es una cosilla un poco más pequeña, como lo queréis ver, pero me hizo mucha gracia y no me lo esperaba. Son los ritos de, ¿cómo decirlo? De paso, ¿no? Es que no sé cómo se traduce esto en español. Sé que en México, por ejemplo, existe la idea de los ritos de paso, ¿no? Existe la idea de que cuando una niña hace los 16 años, creo que se le hace una fiesta, porque es como mayor de edad. Yo qué sé. Y luego, históricamente, pues, igual algunos ha pasado con vuestro padre o conocéis algún caso, pero es típico, yo qué sé, hace los 18 años, que se te llevase tu padre a cazar, alguna cosa más subida de todo, ¿no? Lo que fuera, ¿no? En fin, que esto ha pasado todo a lo largo de la historia en muchos sitios, en muchas culturas. Aún sigue pasando, como digo, en muchos sitios. Y esto lo representa un poco. Básicamente, pues, cuando tu niño llegue a la mayor de edad, pues también pasa algo. Lo cual me parece chulo, porque ahora mismo como que en Cruiser Kings 3 eso se hace mayor de edad, gana algún rasgo, y ya está, ¿no? No hay como un evento de, eres mayor de edad, no sé qué. Y cuando es algo bastante importante en Cruiser Kings 3, porque en Cruiser Kings 3 pasar a la edad adulta literalmente implica poder empezar a jugar al juego, básicamente, ¿no? O sea, que puedes jugar de niño, pero me explico, ¿no? Y este caso va a estar solo disponible para las tribus, para gobernantes tribales, pero nuestro niño va a tener que realizar una actividad. Vale, como veis, nos cuesta un poco dinero y de prestigio. Esta actividad va a variar en función de cómo sea nuestra cultura. Sabéis que las culturas pueden ser belicosas, de erudición, todo el tema de las cortes, si os acordáis, que tiene acceso, en función de cómo es tu cultura, a distintas cortes y tradiciones y tal. Pues en este caso, en función de cómo sea tu corte, vas a tener que realizar una actividad u otra. Las actividades que pueden estar disponibles son las siguientes. Que tengan que realizar un duelo, pegarse ahí con otro adulto de la misma cultura. Que tengan que realizar un... Se tenga que hacer una cicatriz, perdón, esto lo traduje mal en Twitter. Pensé que ten... No, escarificación, no sé qué es esto. ¿Scarred? ¿O quemarse puede ser? Una cicatriz, ¿no? Se tiene que hacer una cicatriz en la cara, aparentemente. Esto lo traduje mal ayer en Twitter cuando lo publiqué, porque leí que era sacrificio, no lo leí bien, ¿vale? Tampoco me sorprendería que tuviera que hacer un sacrificio, yo qué sé. El God of War, por ejemplo, al principio, que es como que sale ahí... que sale Kratos diciendo, vámonos de caza, ¿no? Un poco ese rollo. Y el niño, ah, no quiero matar un animalito, ¿no? Pues un poco ese flow. Pero bueno, reclusión, utilizando el sistema de viaje, el niño se va hacia lo salvaje, solo, y vuelve más sabio y, bueno, con más experiencia del mundo, ¿no? Ok. Esto no sé, seclusion. Esto se llamaría seclusion, tío. Reclusión, pero es raro, ¿no? Esto sería como un retiro. Un retiro sí que podría ser un poco eso, ¿no? Traparse la cabeza. Pues yo creo que el niño ya ve que su cuero cabelludo no tiene mucho futuro y dice, es el momento, ¿no? No vamos a alargarlo más. Es broma, ¿eh? Forma similar al Harkal en el Islam. El niño sacrifica su pelo en la adultez. Y la limpieza elemental. Esto lo han traducido como un bautizo, un bautizo de fuego o agua. Y habrá que ver en qué consiste exactamente, ¿no? Porque, obviamente, ya sabemos que en el mundo católico, pues, los bautizos se hacen nada más, bueno, prácticamente, cuando has nacido. Lo cual, yo sigo insistiendo que el juego, bajo mi punto de vista, le vendría muy bien un DLC rollo de este tipo, solo para los católicos, solo para el Islam. Y con eso ganaría mucho el juego, tío, porque en general interactúas mucho con gobernantes católicos o del Islam, o en plan, este es lo más popular del mundo. Bueno, sobre todo de los católicos, tío, que hubiera, yo qué sé, bautizos, no sé si comuniones, tío, que estuviera la fiesta del Corpus, que eso ha sido súper importante siempre, tío. No sé, Navidad, todo ese tema, coronaciones, etcétera, tío. No sé, como que estaría guapo que lo metiera algún día, ¿no? Pero bueno, yo imagino que en algún momento acabará llegando. Bueno, aquí estamos viendo un evento en el cual parece que te hace quemar lo que no es digno. Y en este caso, pues, ganabas cierta experiencia del estilo de vida y ganas el rasgo de fervoroso, ¿no? De fanático. Y dice que esto estará disponible para cualquier adolescente que tenga que ser de una tribu. Y bueno, pues básicamente el pariente o el guardian de dicho adolescente, en cualquier caso. Y bueno, acercarás gente a tu tribu para que tengan que realizar los ritos, pues un poco como pasa con el sistema de viajes, ¿no? Bueno, aquí ha habido un poco de polémica. Y es que tú ahora mismo, como guardián, que eso es cierto, ¿vale? O sea, tú en teoría, si tienes un tutor, el tutor al fin y al cabo, algo de tu... Generalmente, ¿no? Que puede que no pase. Pero si un tío se pega educándote, yo qué sé, 16 años, normalmente alguna manía se te va a pegar, se te va a pegar algo de la personalidad o vas a reaccionar de alguna manera a su personalidad. Eso ahora mismo no tenía ningún impacto en Crusader Kings 3. No se reflejaba o no quedaba cristalizado en los niños de ninguna manera el hecho de que un guardián lo hubiera estado dedicando desde muchos años. Entonces hay una nueva interacción para que puedas influenciar en, al menos un poco, la personalidad de los niños a los que estás educando. Lo cual, bueno, pues ha generado un poco de polémica porque dicen que... Dice mucha gente que con esto se va a hechisear mucho y va a perder parte del juego de esa naturaleza, de que los niños salgan de una manera distinta a los padres y de que tú aquí vas a tener quizá demasiada capacidad de decisión. Pero bueno, todo habrá que ver cómo acaba incluyéndose, ¿no? Bueno, en este caso parece que no estamos gastando estrés y prestigio pues para que, por ejemplo, este niño gane el rasgo tímido, que no es un rasgo muy, muy bueno, la verdad, porque por ejemplo... Yo es de los peores a día de hoy, tío, porque ganar estrés ahora mismo depende mucho de que vayas a fiestas, de que vayas a cacerías, a cualquier cosa. O sea, como que el juego ahora mismo con el último DLC te anima mucho a socializar. Entonces si ganas el rasgo de tímido, como que socializar o no te quites estrés o te lo da. Entonces como que te jode bastante, ¿sabes? Entonces... No sé si es como un rasgo muy útil dárselo a un niño. Pero bueno, aquí por ejemplo, algo de... Bueno, un niño que se plantea, pues por ejemplo, porque la gente es violeta, ¿no? Y tú le dices... Bueno, que alguien tiene que cuidar de esas almas, gastas prestigio, pierdes su opinión, ganas estrés, queda confundido... No sé, bueno. Y aquí está la interacción de influenciar la personalidad del niño. Y como veis es que hasta te da a elegir entre varias, ¿no? Entonces como quizá... Lo de poder personalizar tan a dedo a tus... A tus niños... Dentro que cabe, ¿no? Que tampoco es que estés influenciando una locura. Y puedes tener éxito o no, que eso también hay que... Hay que mencionarlo. O sea, puede que no te salga bien. Y estás ganando estrés también. O sea, que no es algo que salga totalmente gratis. Pero bueno, es algo que sin duda es que vas a utilizar con tu heredero. Porque vas a querer influenciarlo un poquito más. Sobre todo si no te ha salido un rasgo que te interese mucho más, ¿no? Y como digo, la semana que viene nos van a hablar del arte. ¿Vale? Arte y animaciones. Que genial. Pero lo que digo es que han faltado como cosas de enseñar, ¿no? Porque han dado como entender un montón de mecánicas. Pero tampoco es que hayan enseñado como muchos eventos. Que entiendo que la semana que viene los veremos, ¿no? Yo que sé. Si veremos nuevo evento de tal con este nuevo trasfondo, por ejemplo. Con este nuevo arte de fondo, por así decirlo. Pero, por ejemplo, no nos han hablado de los rehenes. Que, tío, yo creo que es de lo que más interesada estaba la peña, tío. Y no han dicho nada al respecto. Entonces, veremos. Igual es una mecánica pequeñita con la que luego trabajan más en el futuro. Pero, jolín, que sonaba interesante, ¿no? A la hora de conseguir pactos de no agresión. De intercambiar rehenes, etcétera. Sonaba bien. Pero, bueno, chicos. Espero que os haya resultado de interés este día de desarrollo, como siempre. Lo que yo digo, me parece súper chulo todo. Lo que más rabia me da es lo del interfaz de los puestos de la corte. Es que no me gusta nada, tío. Y, de hecho, no sé si cuando jugáis vosotros os pasa esto. Pero yo casi nunca estoy poniendo los personajes de los puestos de la corte. De la pereza que me da. Al igual que os digo, por ejemplo, que no convoco nunca la corte. Porque los eventos que sale cuando convocas la corte son casi siempre malos. Y no merece la pena. Que eso es algo que tendría que reworkear también, en mi opinión. Y como que es una mecánica muy tocha, pero que no se usa precisamente por eso. Todo el tema de la interfaz de los personajes de la corte. Que es algo que, en realidad, además es que es útil. Porque tú dices, joder, en el juego lo más normal es que te acabe sobrando mucho la pasta. Y lo dedicas a cosas muy buenas como que salgan personajes que te pierdan estrés. Tener un campeón, tener un verdugo. Tener músicos, tener un jefe de caravanas, un jefe de cazadores. Como que hay cosas que están... Estás todo súper útil y es muy chulo. Pero yo, salvo que sí o sí necesité colocar uno, tío, es que no lo hago nunca. Porque me da tanta pereza entrar esa puta interfaz a colocar cosas. Pero bueno, ya he hablado mucho sobre esto. No voy a insistir más. Ojalá los reworken algún día. No creo que sea para esta DLC. Ni para el que viene. Supongo que ya sería material quizá de la expansión del año que viene. Ya veremos. Pero bueno. Que oye, que para consola, insisto. Para consola esto está perfecto. Para PC, tío. No me fastidies. Es que no sé si os acordáis cómo era la de... CK2... ¿Cómo se llamaba esto? No. Títulos. A ver si podemos ver alguna imagen. Era este rollo, chicos. Es que fijaros cómo era la interfaz del CK2, tío, de esto. Es que literalmente... Te salían todos aquí listados. Hacías clic. Pumba. Ponías lo que querías. No era como un... Es que mira. Aquí de un vistazo, ¿cuánto estamos viendo? 6. En el CK3, estamos viendo 3 o 4, tío. Vale. Que obviamente tienes que ver más información, tío. Pero coño, que te la muestre cuando entras a ver los personajes. No sé, tío. En plan, creo que se podría hacer de otra manera seguro, tío. O sea, sí. O que ocupe más... Que sea más grande en la pantalla. Que te ocupe un panel mucho más grande. No pasaría nada, tío. O sea, estoy seguro que se puede mejorar de alguna manera, tío. Porque es súper incómodo interactuar con este sistema. Pero bueno. Poco más que decir. Espero que os haya llamado la atención, que os haya molado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.